Un asombroso video fue compartido donde se muestra cómo un leopardo persigue furiosamente a unos monos entre los árboles, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo uno de los monos al darse cuenta de la presencia del felino, salta desde lo alto del árbol buscando huir del peligroso cazador. El leopardo al ver que su presa intenta escapar, se lanza al vacío para continuar la persecución. Al poco tiempo vemos cómo los monos siguen huyendo entre los árboles, pero desafortunadamente uno de los primates no tuvo un buen agarre, quedando al alcance del leopardo. El felino aprovecha la oportunidad y da un gran salto haciendo caer al mono de lo alto del árbol, convirtiéndolo en su almuerzo. El video fue compartido en Twitter convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios de personas asombradas por lo que acaban de ver. ¿Qué te pareció lo que hizo este leopardo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.